Música Hola chicas, como están? Bienvenidas nuevamente a este su canal, nuestro canal Como están mi familia youtubera? Como están mis amores preciosos? Les cuento que yo apenas estoy iniciando el vlog Ay perdón Se me atora la saliva chicas Apenas estoy iniciando el vlog La burrita aquí con ustedes Perdón si no se ve Les doy la cordial bienvenida a este canal Gracias por darle play al videito Y porque ya desde un principio están dando like chicas Eso me agrada Aquí estamos iniciando labores chicas Aquí andamos Pues no iniciando labores, yo ya terminé las labores Si no Desde aquel día ando queriendo poner esto y no soy capaz Y no Ay no se ni como poner esto chicas Aquí me logran ver ahí Que se pone oscuro Yo quiero ver si la puedo arreglar Entonces si la puedo arreglar Así Lo puedo Miren Yo no se como que pone esto Neta que no se ni como se pone chicas No, no puedo No le agarro el rollo Yo como se pone A lo mejor le voy a decir a mi esposo que lo haga Hay un calor Infernal Infernal chicas Un calorón que no se aguanta Súper caliente Súper caliente Miren Miren mi pelo Y aquí en el trabajo ahorita No está trabajando el aire acondicionado Ay vámonos, vámonos No está trabajando el aire acondicionado Oso Ya se imaginarán chicas Y yo pues ahí la La chef Me lleva la chingada en el horno Discúlpenme que se los diga así Pero si me lleva la fregada chicas Me lleva la fregada ahí en el horno Pero bueno ¿Qué nos queda? No más que echarle ganas Me estaba a describir Me estaba a describir mi amiga Vicky chicas Mi amiga Vicky me está escribiendo ahorita Saludos Vicky Si ves este videito Te mando un besote amiga chula de mi corazón Mi amiga Vicky tiene a su familia Amigos aquí en Las Vegas Son muy especiales Eseos para nosotros Muy especiales Sus hijos Su esposo Su esposo le encanta salir en los vlogs chicas Aquí con usted Les encanta Les encanta Le encanta a él Siempre ha salido en los vlogs ¿Y qué les cuento chicas? Pues que estoy iniciando mi día lunes Mi día lunes El día de hoy Que Ya gracias a Dios Terminé mi día No me quería levantar No sé si vieron en mi Instagram Que puse Y en Snapchat Que no quería ir A trabajar No voy a trabajar No voy a No quería chicas Estaba ya De verdad muy Ya de veras que no No quería chicas No quería Ay a ver Si ahí me la agarra Este aparato Para que ustedes me miren ahí Y Pero bueno Ni modo Hay que levantarse Porque ¿Qué nos queda? Tenemos que trabajar Porque si queremos Irnos a comer A algún lado Si queremos Darnos nuestros gustitos Comprarnos algo Yo qué sé Pues tenemos de dónde ¿Me entienden? Tenemos de dónde Y cualquier cosa Que nos pase Cualquier cosa Algo chicas Ya uno ya Ahorita Lo que tiene que hacer Ya a nuestra edad A nuestra edad Yo todavía no tengo 40 años Chicas Pero ya me faltan Algunos añitos Ya para llegar A los 40 años Pero ya es de ver Que hace uno Por nosotros Porque ya es de ahorrar Y ya Ya no estar pensando En estar comprando Otras cosas Pues lo 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 que sí Es que ropa ¿Verdad? Si se te acaba La ropa O algo Pero yo más Soy ahorita Chicas De darme el gusto De comer Lo que yo quiera comer Eso es Ahorita Mi pensar Me acabo De comprar Un teléfono Porque mi teléfono Casi ya no estaba trabajando Y yo soy de las personas Chicas Que cuando compro Un teléfono No A mí No me la No me No me cabe La emoción De que De que compré Mi teléfono Miren Es este Se los publiqué En mi Facebook E Instagram Me compré Este case Y Aquí está Mi teléfono Pero No ando Ilusionada Me dice Fernandito Ayer Mami ¿Cómo andas Con tu teléfono? Y que no sé qué Le digo Mijo ¿Querés que te diga La verdad? No ando Entusiasmada Con eso No ando Entusiasmada Chicas Y yo soy De las personas Que yo ando Súper entusiasmada Cuando compro Algo nuevo Un teléfono Imagínense Yo siempre soy Bien así Que Mi teléfono Y que no hay Ni que comprarle Ni que ponerle Ni nada Pero no Chicas No De hecho Llegó el teléfono A la casa Y no lo destapé No lo destapé Bueno Si lo destapé Para verlo Y eso Pero no lo activé Chicas No lo activé Seguía con el viejito Y ya le empecé A bajar las aplicaciones Que necesito Pero No estaba emocionada No sé No sé si sea La edad O realmente Ya no me Ya no me Ya no me llama La atención Chicas Ahorita estoy De que me quiero Dar gusto En que lo que voy A comer A donde voy Disfrutar Gozar Ya no me importa Antes uno se pone A pensar En que Ay que dirá Quique No ya no Ya no me interesa Chicas Ya no Lo que quiero Es vivir Ahorrar Porque ya Ahorita ya Pasando los 40 Lleva uno de apique Así lo pienso yo Yo no sé Cómo lo piensen Ustedes Pero yo así lo pienso Y bueno Ahorita ya voy Para la casa Ya mi esposo Ya me está escribiendo También de que ya Ya están a casa Y que si ya voy Para allá Así que ya voy Para la casa Vamos a ver Si le digo Que hagamos una carnita Asada Tengo ganas De carnita Asada O a ver Que hacemos De comer Chicas Y necesito Ir a sacarle El sticker A esta camioneta También necesito Ir a hacer eso Ay chicas Pero va a ser Muchísimo dinero Eso se hace A cada año A cada año Aquí en Estados Unidos Chicas Irle a sacar El smoke El smoke Tracta Que pues Este carro Este bien Y no esté sacando Humo Ni nada Por el estilo Y que pase Después de que pase El smoke Entonces ya pues Sacarle el sticker Del año Para poderlo Circular Y Y casi Más o menos Me va a salir Como 400 dólares Pero ni modo Ay si dice Mi esposo Querías Camioneta Nueva Ahí está Dijera Mi Mi prima María Ahí está Ahí están Tus pagos Ay Vieran que Siempre tengo La maña De estarme Tocando La nariz Pero no es De que tenga Mocos Ay no Yo mismo Me río De lo que digo Ay no No es de que Yo tenga Mocos No Si no me No sé Como que los Pelitos Y como que No sé Y me pica Y entonces Me estoy ahí Va de tocar De hecho El maquillaje En la nariz No me dura Chicas Tengo maquillaje En todo Y aquí no tengo Maquillaje En esta parte De acá Que horrible Pero bueno Ya platiqué Mucho Ya llevo Ocho minutos Hablando con ustedes Ya no Ya 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 Cálmate Es que cuando Estoy hablando Con ustedes Yo siento Como que Ay Dios mío Estoy platicando Con ustedes Les estoy contando Mi vida Aunque como me gustaría Que me contestaran También a la vez Miren Que les digo Que ya se me quitó La pintura De la nariz Ahí Y un tremendo Barrito Que me está saliendo Ahí Ay no chicas Pero bueno Las voy a dejar Voy a Voy a ir ya manejando Para la casa Y Así A ver que comemos El día de hoy No sabemos No sabemos No sabemos Chicas Ya estoy por acá Me metí a bañar Todavía tengo el pelo mojado Pero no me lavé la cabeza Nomás el cuerpo Ay por qué El aire acondicionado En el trabajo No servía Ay miren amigas Me salió esto Que esto ya traigo Creo aquí Miren Y se me están pelando Los labios Me olvido echarme Ahorita abrí Me voy a poner un short Y eso Me bañé Con agua Algo fría No tan fría Pero si algo fría Porque Ay no No servía el aire acondicionado Chicas Allá en En el trabajo Y no hombre Yo creo que Ya se los dije Verdad Pero estaba Súper caliente Y el cuerpo No lo aguantaba Me venía sudando Todo Y que les iba a decir Vengo a sacar Una conejita Que le compré A la florecita Para el día De lista Para este domingo Chicas Porque se me van a deshacer Todos los dulces Que le compré Porque está caliente A lo mejor Se la voy a entregar Ya Yo no se la iba a entregar Pero se la voy a entregar Ya Miren Les compré Les voy a enseñar Ay Les voy a poner por acá A ver si ahí me logran ver Miren Le compré Le compré Esta canastilla Para que recojan Los huevitos Miren Está bien bonita Chicas Así de como No sé Pero está bien bonita Suavecita Suavecita Está bien bonita Y tiene colores Así como De De arcoiris Qué bonita Y también Le compré Unas orejitas Para que use El domingo A ver si las quiere usar Le compré Estas orejitas Yo sé que Ya no Ya no quiere Pero miren Un dólar Costó Chicas A ver Si las quiere usar Y después Le compré Este huevote Que trae Un montón De cosas Adentro Miren Ahí está Este Y luego Y luego Le compré Este otro conejito Que trae Un huevito Adentro Y luego le compré Este otro huevito Y luego le compré Este otro huevito Del color Del color Del color de la De la case De mi cámara Miren chicas Está bien bonito Me gusta mucho Y le voy a entregar Ahorita la canastía Antes de que se me deshagan Los dulces Miren Porque no le quise Comprar más Chicas Porque pues El domingo Ya Ella va a ir A recoger Más dulces Y más huevitos Como quisiera Que fuera La tradición Como esa De nuestro país Bueno yo no sé Va Si hay con ustedes Pero por ejemplo En Guatemala En México Yo sé que lo hacen Así más o menos Pero en Guatemala Hacen la crucifixión De Jesús Y hacen como El drama total Así como Cuando fue Para ese día Y le ponen La cruz Y lo clavan Y todo Bien bonito Semana Santa Allá con nosotros Chicas Pero Aquí no Aquí se celebra El Easter Y ahora hay viento Vientos huracanados Ay chicas Y me he peinado Miren así nomás Me hice ese chongo Para bañarme Que bueno Casi venía del trabajo Y Esbien Está bien dormido Bien dormido Se bañó Y cayó rendido Pero ahorita Vamos a ir A hacer unos mandados Miren A ver Que hace la flor Ya se puso Las orejitas Pero eso Los destapas Hasta el domingo Ok Su canastilla Para qué Ahí está No, ya veo ¿Está listo? Sí Y el niño chiquito Va a ir a su canastilla También De dinero De dinero Ay amigos Aquí les ando Queriendo seguir El vlog Pero no soy capaz De ayer Estoy dando Subir el vlog Y no te sube Chicas No te sube Porque Me salió Que tengo Copyright Entonces no Por eso Lo estoy poniendo Otra vez A subir A ver Lo que ando haciendo Ahorita Chicas Aquí en la computadora No quédes bien Se duerme un ratito Y ya luego Vamos a salir A hacer unos mandados También Ya se despertó El muñeco Hola mi amor Hola hola Me viene alegando Que por qué no lo desperté Miren chicas Ya se está subiendo Ahorita El vlog Vamos a esperar Que se suba Y así ya se los publico Yo creo que mañana Se los voy a publicar Chicas Porque hoy ya no se va a joder Ya vengo para Ponerme brillo En los labios Amigas Se me están irritando Bastante Me voy a poner Llega ahorita Pero si se me está Irritando mucho La La boca Voy a dejar La raquita Y de hecho Me lo voy a llevar En el carter Porque si está bien irritada No me quise pintar Ni nada Ahorita que me bañé Chicas Porque ya me lavé Mi cara Y ya me quité El maquillaje Que me llevé Hoy al trabajo Que es básico Un maquillaje básico Nomás Por no irme Sin nada En la ¿Cómo se llama? En la cara En la cara Porque como ustedes saben Yo estoy ahí Principal Y no miren mi cama Porque si no la he atendido Chicas Yo cuando me voy temprano No me da tiempo Atender mi cama Y ahorita Y ahorita vamos a salir A hacer unos mandados Así que ni tiempo Yo cuando venga Ya cuando nos vamos A costar el tiempo Aunque ya para qué Pero ni modo ¿Qué pueden hacer? Como que los voy a esconder A ustedes Pozno 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 Yo estoy allá ¿Cómo se llama? ¿Tiene llave al baño? ¿Por qué tiene llave al baño? Ahí está Dije yo ¿Por qué tiene llave al baño? Y ya vamos a irnos Para la calle Y yo ni me he peinado Chicas Déjenme Me dio Me arreglo poquito La Cabeza Esta cabeza Así de una vez Vamos a ver Si podemos ir a sacar El sticker Y el ¿Cómo se llama? De mi carro Chicas Aunque todavía tengo Para el día 21 Que se me venza Pero no me quiero No quiero esperarme Hasta el 21 ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya quiero Que Que tengan el sticker Ya vieron Que los policías A uno Aunque todavía Te va a atendiar Para que se venza Pero si el sticker Ya dice Que este mes se vence Ya te empiezan A chequear Yo no quiero Que me paren Amigas Y me estén ahí Fregando la vida Porque eso Si no me gusta Yo estoy súper Descarmentada Con los policías Y ya no quiero Más Bueno Ahora sí Ya me dio Peinada 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 Ay 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 Me lleve Mi brío Ay Ay Creo que yo Tengo una cabeza ¿Dónde dejé mi? Ay Ya lo dejaría En el baño No Supuestamente Lo iba a meter En mi cartera O lo volví a meter Para atrás Ay Tenés Tenés Ya está viendo Edwin ahí Cómo se pone Esa cosa Para la cámara Porque la verdad Que yo No sé Ahí no va a pegar O si pega ahí No pues si se pega ahí Perfecto Yo que no Por ahí Ahí está bien Sí Pero cómo voy a poner La cámara Ya Si la cámara Se tiene que enrollar Aquí abajo Oh sí Aquí traigo El El papel Lúcteo No será con esto Vida Esto va ahí Esto va aquí Ahí Esto se pega Ahí Ahí está Me dijiste Güey Así va Así Ok 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 Vámonos 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 Como el anuncio Como dice Otra vez Otra vez La última Ya Ya La última No Ay Ya Ay Dormí bien bien Por estar Altempediente Y yo ya me desperté Tardé Y ya para ir Hacer las cosas Mi amor Si hasta estabas Hasta roncando Así hacías Mira Así hacías Con la boca Dije Para que lo despierto Que se duerme Un ratito Vámonos Ahí está Te ya le salgo No Pero Pero a mí me gusta Como tú lo haces No Primera vez Que lo hago Por eso Imagínate Si Estudificando Sí Lo voy a hacer Perfecto Me van a contratar A mí Se acorda De así De así No 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 Yo creo que no se Esa troja Mira No Mira Hay otro carro azul Ahí Ya se va a la su vida Mira Sala Cola Para hacerle La smoke A este carro Acuérdense, en donde haya Smoke y no haya precio, no pasen Porque se la dejan Cayetano A uno, a mí ya me pasó A él le pasó por eso Por no esperarme aquí a hacer cola Era 17, ya me tocó dar 25 Y todavía quería tips el cabacho, ¿no? Tal Sí Mejor un daica precio, pasen Pero y este no tiene precio Sí ¿Dónde? 20 ¿Dónde es? Smoke, 20 dólares ¿Entonces qué, vamos a otro lado? No, pues ahí ¿Ya le subieron? Pues ¿cuándo, mi vida? Todavía ¿Ya le subieron? ¿Ya le subieron? ¿En el otro? En el otro, yo bien me acordaba, vida Que 15 dólares pagué el año pasado por el smoke ¿Y allá qué? No dice, va O allá no dice ¿Y hace el smoke? Sí, gas No ¿Quieres ir a averiguar a él? Smoke, ahí dice, mi vida Pero no dice cuánto lo hace, vida No 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 tiene precio No ¿Va a salir más caro que aquí? Sí, eso sí ¿Te acuerdas? 15 dólares pagamos, o sea, con el otro Sí, yo bien me acuerdo el año pasado, 15 pagué Estamos llegando, miren Aquí al smac 20 dólares 20 dólares Ahí está el precio, miren 20 dólares ¿Cómo necesitas registración? Sí, muy cabrón tú No lo vi, viena Y tú a la hora que me dices, ya que vengo, me han dicho el mango, mi bien se bajó y lo arrastro Es que le digo a Edwin de que se sube el americano y me agarra el mango de este para retroceder y para todo pum 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 Pero ni con manera Y uno cuidando los carros ahí Para que venga otro y se lo agarra como quieran No la mata el coche No la mata el coche, pero lo bueno es que ya Ya pasó el smoke Y ahorita sacar el sticker Pero no vamos a ir al DMV sino aquí al Al Alberson Al Alberson Tengo hambre, me he estado hambre en el comienzo desde la mañana ¿Y por qué no? Porque no se me antoja nada ahí, vida No tengo ganas de nada El huevito Ay, ya no quería huevos Yo quería algo diferente Pero sí, tenía mucha hambre Lo que sí que tomé de todo, tomé Calor, hombre Mucha sed No Continuar ¿Cuántos? 335 5 5 Ya están Y amigos ya la saqué Fueron 335 Claro pero ni modo chicas Es a cada año Y conforme pasan los años es un poco menos Es un poco menos Ahorita la va a colocar mi esposo De una vez ¿Qué se te antoja a ti? No sé por qué Pero qué Nunca tienes atojo de una comida Siempre me preguntas a mí ¿Qué vamos a comer? Nunca se te antoja nada Y si quiero camarón Del bufeto No hables así No hables así Eso ya a mí no me gusta Porque ya luego ahí estás metido No me gusta Yo voy sopa Con ustedes Me llaman ¿Qué es? Ya estás tú igual que el otro No, ya no me gusta Es algo mal de ahí ¿Por qué? ¿Cómo tragas? ¿No tienes maneras para tragar? Por eso Tienes que comer tranquilo No, papá Dice que Estás comiendo como 15 platos de comida ¿Cómo no vas a salir mal de ahí? A disfrutar la comidita Rico Vamos a comernos unas sopitas calientes ¿Qué es de los chinos? Ay, es muy caro Y de apenas estamos lunes Y ya quieres Vamos a gastar Caro Entonces, ¿qué pues? ¿Qué se te antoja? No sé Ay, pero yo no quiero tacos No quiero burros No quiero quesadillas No quiero nada de eso Va, compremos un mocajete Con ese comemos los cuatro Allá ¿Dónde? ¿Dónde vamos siempre o aquí? En El Salvador ¿Cuánto está mejor? No sé, vida Porque aquí este mocajete que compramos Estaba bueno Pero como lo comimos en la casa Pues no sabemos No, aquí en el restaurante es más caro Ah, pues ya ves ¿Quieres comer en la casa? Sí, en la casa En la casa no te pasan todo lo que comemos ahí Solo cambiarlo Te lo ordeno ya Sí, lo ordeno Vamos a ordenar un mocajete, amigas Para comer Y dice mi esposo que él va a tortillar Porque ahí como lo ven Sabe tortillar en la máquina Sabe tortillar en la máquina Ay, no llevo mi cinturón Va a parar un policía Y que la quede Una vez Ah, bueno ¿Eso querés? Pues con que esté bien guapo el policía No me importa Ok, quiero hacer yo Ok, ya tengo el dinero de esto Tampoco So what? No, yo voy a pedir un mi pollo asado Yo voy a comprar mi pollito asado Ah, entonces solo el mocajete Ya no vayas a pedirme Los tacos Los tacos Pongo el mocajete y te pongo Y el pollito asadito Con eso comemos Sí ¿Está bien? Sí O que eres tu pollo asado De allá de aquel No te gusta, ¿verdad? ¿De dónde viene? Del pollo móvil No, no te gusta a ti este pollo asado No, mira este O de aquí Pues aquí Pues aquí voy a ordenar el mocajete O de dónde Ok, ok Ahí, siento Ahí O allá querías que ordenar el mocajete No, no me desea Pero tú me pregúntale A cómo está Y qué trae Más retirado Pues dónde ibas a ir A traer los tacos ¿Qué tacos, mi amor? Los tacos Esos Los que a mí me usan Los de barbacoa Ah Buenas tardes Hola, buenas tardes Disculpa, ¿qué precio tiene el mocajete? ¿Y de qué hay? Sí, $2.99 más tarde ¿Sólo hay de uno? ¿Sólo hay de uno? ¿Mixto o...? Ah, vale lo mismo Si lo quiere de pollo o de carne Porque le ponen la misma cantidad Un mixto, vida Sí, mixto Sí Entonces te puedo encargar un mocajete mixto, por favor Ok, al comer ¿Y un pollo asado? ¿Con qué viene? ¿Lo quiere estilo salvadoreño? ¿Con arroz, fejol, ensalada y tortilla? Sí Pero es un pollo Ok, es pierna y muslo Oh, sí Ok, perfecto ¿Está bien? Sí ¿Qué precio tiene? $11.99 Ok También eso, por favor ¿Algo más? ¿Algo más, vida? No, solo eso es todo, nada más ¿Es para llevar o lo van a venir a comer aquí? No, para llevar ¿A nombre de quién va a hacer? ¿A nombre de Fernando? ¿A nombre de Fernando? Ala, miren cómo prepara la masa mi viejo Ah, no Si este hombre vale por dos Mírenselo ¿Y qué no la vas? Que se coma al vida Ya Como pasa que le eché de agua Mira Para que no estés hablando de más Mira Es agua blanca que se ve aquí para calar Si ya está caliente Si Si sabe Si sabe Si sabe Ya se me ha hecho la primera Ay, mi amor ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué sé? 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 La terminación Al huyo ahí a la mitad Hace falta un pedazo Más duro, mi amor ¿Se te pega? No manches Ay, las tortillas de mi viejo Vamos a traer la comida Ya Pasaron los 20 minutos No, esto no lo he dicho Mételo a esto, chicas Arrocito Frijolito Frijolito Ya nosotros ya conocemos los trastes ¿Qué será? No, este es el pollo con arroz y... Un pelo bonita bien peinada, veis. Chilo. Ahí está el chilo. Mira, veis que viene aquí chilo, hace el mocajeto. Con chorizos. ¿Y ese ya hace? Sí. No lo vas a agregar por aquí. Una vuelta y de ahí ya no me acuerdo más. Ahí podemos ver la televisión o... Bueno, mejor también tu te... ¿Qué es? Mi teléfono está bien, pero... No puedo esperar por aquí. Amigas. Amigas, amigos. Nos dimos una comidaza. Pero comidaza. Y todavía hasta sobró comida, pueden creer. Yo solo he hecho un tiempo durante el día, nada más. Yo, uno y medio. ¿Uno y medio? 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 Y después de eso... Nos sentamos a ver una movi bien bonita que de hecho ni la terminamos. de ver vamos por la comida de mis animalitos si amigas vamos a ir a comprar la comida de los perros y queda bien retirado y cierran a las 7 de la noche y falta media hora para que cierre una hueva pero hueva y un sueño todavía no me puedo adaptar al horario de trabajo ni se adaptará ni me adaptaré de verdad soy yo mi amor la verdad si me cuesta me cuesta muchísimo pero mil disculpas amigas ni bien peinada ando ni nada así que el día que me encuentren en la calle y me vean despeinada disculpenme pero así me mantengo a ver casi los fines de semana son los que me arreglan más o menos pero el lunes a viernes no amigas yo regreso cansada del trabajo y no tengo ganas ni de arreglarme miren amigas aquí donde compramos la comida de los perros venden pollitos miren los pollitos miren los pollitos miren los amarillos miren amigos ya está ahí tres bolsas de comida para los perros ya están viendo los pollitos tres bolsas de comida para los perros están metiendo las bolsas de cara pero ella es ella yo soy yo pues sí ella es ella y yo soy yo me compré hasta los perritos miren no 139 fue por todo pero me voy a ver un pedacito cada una a ver si les gusta para comprarles más cuando vengamos es una sascesh chinga madre quien sartala que me dio la gabache yo venía por dos bolsas y vos por quedar bien con ella chinga la madre no, ya sabes de tu, no papá cómo no sé cómo no agarré de otra por andar de Cusco queriendo quedar bien que tiene mucho dinero Fer no habrá otra ahí de otra clase para que no les aburra todo hacia adelante de esa va ¿qué pasó ahí? hijo de la chinga tú por final te van a chocar ¿qué pasó? a ver exagerado el americano exagerado pues exagerado solo tiene la llanta baja porque no se mete aquí en la solidera es fin cortalo vas a decir otra vez corta corta aquí va ay no, ya no sé qué voy a hacer con este hombre aquí ve se abusa se abusa de que yo trabajo eso es lo que pasa ay ay no por eso ando todo picado del hígado o todo operado anda pobrecito no lo puedo creer no lo puedo creer una bolsa de perros al año no la puede comprar al año al año año y medio pero re mentiroso las mías apenas cubren ah sí de dos croquetas las voy a dar en carne jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj mi amor mira la cara que yo hago está llena de mar ay si vi estoy acostumbrada yo ya estoy acostumbrado dice el Fernando a la mía a la mía ay no y aquí se van a las 10 ah no que yo no voy a estar aquí hasta las 10 vida necesito ir a editar video yo a las 11 ah estas loco bueno vamos ahí te van a robar las bolsas de comida ah bueno vaya pues si dejalo dejalo que le pase lo que le pase por terco aquí se van a juntar con el muchacho que le va a vender las llantas al Fernando me ensayó que me vine porque me vine vámonos y donde los animales es allá se van a robar esas bolsas de comida vamos vamos a hacer tiempo entonces vamos a entrar aquí a esta tienda ahorita de animales exóticos pues si porque estas enfrente al negocio ven aquí venimos nosotras nosotras bien contentos íbamos para la tienda regresados nos hicieron de la puerta nosotras si las culebrotas que estaban ahí no yo ni vi ni pelo un pelo a la culebra le vi ni un pelo pero ni nos dejaron entrar ni siquiera nosotras nos dejaron vestidos y alborotados hijos de la chingada según que aquí se iban a juntar y no vinieron a dejar acá ahora que mejor ya no que ahora que en la casa ay amigas ya llegamos a la casa ya están metiendo la comida de los perros adentro y todo yo ya vine aquí chicas ya miren ya estoy con la laptop con la computadora ya para terminar de editar y editar el video del día de ayer y si chicas yo creo que aquí me voy a despedir porque ellos van a ir a ver las llantas para el carro de fernando y en fin yo ya no me quiero ir chicas yo ya estoy muy cansada la verdad y quiero editar quiero editar para que no están me atrasando con ustedes ahorita entonces quiero tratar la manera de editar ay me miré morado mi brazo y si así que les agradezco mucho por habernos acompañado y estar con nosotros a nuestras locuras a nuestros momentos familiares y en fin chicas no olviden compartir el video yo si se los agradecería bastante disculpenme que siempre se los repita pero ayúdenme a compartir el video chicas ayúdenme a que esta familia youtubera se haga más grande y pues bueno yo les agradezco infinitamente el tiempo que me dan por verme por vernos y por compartir con ustedes leer sus comentarios muchísimas gracias de verdad los quiero mucho y pues bueno amigos yo aquí me voy a despedir y no olviden que darle like al videito suscribirse aquí abajito por favor no olviden y si les gustó y si les gustó el intro del video que les publiqué si les gusta el intro que estoy que estoy poniendo ahora que hizo florecita que yo hizo que yo hizo que yo hice que florecita que florecita me hizo para mí entonces pues déjenme ahí sus comentarios y díganle algo a florecita ahí abajito así que bueno chicas las quiero mucho muchas bendiciones para ustedes y nos vemos hasta el próximo vlog así que pórtense bien pórtense bien ok y si se porta mal invítenme bye chau